Nuevos combos para tu avatar en cada raza, pon mucha atención, antes de comenzar comenta cada y déjate que tú me guste para demostrar que no eres un maldito robot. Amigos, nuevos combos para cada raza, un combo diferente te hará diferente. Afortunadamente la personalización de Dragon Ball Xenoverse 2 evolucionará, ya tenemos muy pronta fecha para la actualización de nueva generación, probablemente sea en mayo del 2024 o marzo, así que tienen que estar muy atentos. Pero lo más importante aquí es algo que no muchos de ustedes ven, ¿ok? Muchos de ustedes ya sabían, hace tiempo, hace tiempo, recuerdan esa noticia que todos, aquí te lo noto en el pizarrón, todos los youtubers de Dragon Ball Xenoverse dieron, desde los que hablan en inglés, español, japonés, todos, que se había filtrado Dragon Ball Xenoverse 3, ¿se acuerdan? Era un alivio para mí el Xenoverse 3, pero ahora que sabemos que en lugar de Xenoverse 3 cambió, ¿ok? Cambió, pero es que tú dijiste, fuiste tú el que dijo que ya... No, 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 mi hijo, no, tenga tu chocomil. Es el que dijo, tú dijiste, tú dijiste. Así, yo no fui, o sea, yo no fui el que lo inventó eso, se filtró realmente y se cumplió. Bueno, es que no sé por qué cuando las filtraciones resultan ser ciertas, le danle el crédito a otro, que obviamente es de otro, yo nunca filtro nada, o sea, yo subo los videos de lo que filtraron, pero si acaso esa filtración resulta que al final no se cumple o tarda en cumplirse, tú, tú eres un mentiroso, porque tú, tú dijiste, soy un idiota, ay, no, no, no me equivoqué, mamá, trágame otro chocomil porque ya me estoy equivocando, tú dijiste. Así los veo, de verdad, así los veo. Es que tú siempre vendes humo, así son las pinches filtraciones, sale la filtración y pasan meses antes de que hagan algo porque así es Bandai Namco. Lenta, lenta, pero cómo le encanta cobrar dinero. Más micropagos para ustedes se los merecen, ahí vienen más, ya vienen en camino más micropagos para que aprendan la lección. Pero bueno, Xenoverse 3 me daba alivio porque yo me imaginaba nuevas razas, porque era obligación de ellos para Xenoverse 3 mejorar gráficos, meter nuevas razas, agregar más combos para los avatares, una mejor personalización, obviamente nuevas historias. Pero ahora que decidieron, en lugar de sacar el Xenoverse 3, que pues probablemente iba a salir como la cola, muy probablemente, a lo mejor sale bien la nueva versión de Xenoverse 2, pero tengo miedo, es que es calidad Xenoverse, ese es el problema, y con más micropagos. Tengo miedo de dos cosas, de que primero que cobren otra vez el juego, o que nos cobren un extra, otros 10 dólares o 20 dólares por esta actualización, o que lo vendan a precio completo, o, peor aún, que no mejore nada. Eso es lo que me aterra más, que esta famosa actualización de nueva generación no mejore tanto. Se tenía estimado un montón de filtraciones que ha habido, entre ellas lo de los combos para los avatares. Se supone que todas esas filtraciones vienen del desarrollo, que ya tenía varios años, del Xenoverse 3, que lo van a convertir en la actualización de nueva generación del Xenoverse 2. Se supone que por eso es que van a justificar los micropagos, que todo lo que hicieron va a ser a base de micropagos. Es muy probable que si llegue a haber nuevos combos para tu avatar, que ahora tu avatar tenga dos versiones diferentes, aparte de la que ya está, es probable que las cobren. Pero, ¿pagarías tú por esto? Tal vez no sea un pago muy grande, a lo mejor 10 dólares por cada combo extra. O sea, no se llaman combos, se llaman Moodsep. O sea que, por ejemplo, el Moodsep de todos los avatares es diferente según su raza. Los Saiyajin atacan de una forma a los humanos de otra. Bueno, agregarían dos Moodsep para cada raza extra de los que ya hay. Más o menos así era la filtración. No recuerdo muy bien cómo era. Pero, pues, se decía que era para Xenoverse 3. Como Xenoverse 3 no se va a realizar, y como esta filtración salió para, pues, hace mucho, seguramente esto es una de las cosas que veríamos en Dragon Ball Xenoverse 2 Nueva Generación. Desventaja, pues, solamente sería para la Nueva Generación. O no sabemos. Hay que esperar a ver. Hay que esperar a ver. Pero lo más seguro es que solamente sean exclusivas todas estas nuevas mejoras para Xenoverse 2 de Nueva Generación. Significa que dejan fuera Play 4, Nintendo Switch y Xbox One. Yo tengo un Xbox One Slim. ¿Se puede? No. No se puede. Yo tengo un PlayStation 4 Pro. ¿Se puede? No. No se puede. Yo tengo un Xbox One X. ¿Se puede? No. No puedes. Los únicos que sí pueden son el Series. Yo tengo un Xbox One S. ¿Se puede? No. Xbox Series S. Series. No One. Xbox Series S, Xbox Series X y PlayStation 5. También los que tengan una buena PC. Y hasta ahí. Yo tengo un PlayStation 4 chipeado. ¿Se puede? No. No se puede. Entonces, nada más como para que sepan. Se viene probablemente una de las mejores mejoras. Válgame la redundancia de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero será exclusiva para la nueva generación. ¿Te gustaría? Es que a raíz del comentario ese de la nueva moneda va a servir para pagar las nuevas cosas que vamos a agregar. Me da idea de que van a meter un montón de cosas, pero todo a base de dinero. O sea, van a meter nuevos trajes pagados con dinero de verdad. O sea, con la nueva medalla TP. Van a meter nuevos movimientos pagarlos con la nueva medalla TP. Nuevas transformaciones paga con la nueva medalla TP. Yo creo que ya no van a... Me da, amigos. Me da que no van a dar ya transformaciones gratis. O sea, que el Ultra Ego. El Super Saiyan 4. El Orange Picoro. Puede que ya no lleguen para, pues, de forma gratuita. Y sobre todo, tampoco parece que vayan a llegar para el Xenoverse 2, The Play 4, Xbox One y Nintendo Switch. Me llama la atención lo de los nuevos movimientos. O sea, los nuevos combos para cada raza. No sé si vayan a agregar los dos el mismo día. O sea, dos nuevos tipos de movimiento. O si van a incorporarlo a lo que ya está. Y lo van a hacer para cuando evoluciones de cierto poder a cierto poder. Ya te den nuevos combos. A mí me gustaría más así. Que primero tuvieras del nivel 20... Del 1 al 50 tengas unos combos en los cuales te veas lento. Se note que no has avanzado mucho. Del nivel 51 al 100. Que tengas ya combos un poco más rápidos. Y del nivel 100 al 150. Que sería, creo yo, hasta donde llegaría nivel 150 o nivel 199. No me acuerdo en cuál vamos ya de los niveles. Pero le van a aumentar como 20 o 50 niveles. Creo que ahorita vamos en el 120, ¿verdad? Bueno. Si vamos en el 120 probablemente llega hasta el 150 la próxima. Y ya que se noten del 100 al 150 se note un... Más rápido. Y del 151 en adelante un más rápido, más épico. Eso, que se ve una progresión. Algo similar a lo que vimos en Dragon Ball Kakarot, por ejemplo. Un avance de combos. No creo que vaya a ser así. Creo más bien que vamos a tener opciones de personalización para esos movimientos. O sea, vamos a tener nuevos tipos de combo para cada raza. No sabemos, según son dos extra para cada raza. Pero es probable que lo vayan vendiendo de uno por uno. O sea, primero un paquete de nuevos movimientos y luego otro. Vendiendo, ¿oíste bien? Vendiendo. No creo que lo vayan a dar gratis. A ver hasta dónde llegan con todo esto. Me da, me da a mí el parito calviaquito. Cuando me doy cuenta de que todo lo que vayan a agregar. Que sea medianamente decente. Incluso lo indecente. Va a costar una barbaridad. ¿Ok? Van a aplicar la típica... ¿Cómo se llama? Van a aplicar la típica... Ah, se me olvida. La típica Bandai Nanco. El Don Cangrejo de los videojuegos. Ese que vemos. Fíjate cuánto cuestan las piedritas de Dokkan Baro. Cuánto cuestan y cuánto pueden llegar a hacer. Fíjate cuánto cuestan... Obviamente... Los cristales del Dragon Ball Legends. Hay gente que se ha gastado miles de dólares en eso. Tal vez es lo que planean que hagamos. Acabar gastando miles de dólares en micropagos. Yo, por mi parte, no lo haré. Y lo peor es que ahora ya no puedes... Si alguien quería probar estas cosas en PC. Haciendo las trampas clásicas. Pero para uno mismo. Porque esto generalmente lo hace uno para uno mismo. Para jugar fuera de línea. Porque en cuanto haces estas cosas te banean. Entonces, si lo hacen así. ¿Ok? Si lo hacen así. Las cosas no van a cambiar nada. ¿Ok? Vamos a ver. Ya ahora los micropagos solamente los puedes usar en línea. Así que también probablemente sea obligatorio. Y esto con una tristeza del alma. Obligatorio. ¿Ok? Obligatorio. Torivega. ¿Ok? Cuídense mucho, amigos. Vamos, vamos, vamos. A ver qué es lo que pasa. Online obligatorio para comprar estas nuevas medallas TP. Nuevos combos, pero de pago. Nuevas transformaciones. Esperemos que ya no sean de pago, por favor. Todo esto en mayo. Veremos esto en mayo del 2024. Más tardar. Todo esto veremos. A ver qué pasa. Cuídense y disfruten de los nuevos combos. Pero si tienen... Y si tengo una Xbox One Fat Slim X Series S. Si puedo. Los Series S sí. Ah, no, perdón, me equivoqué. Es One Fat Slim Vieja. No sirve Xbox. Ah, no, esa no sirve, amigo. Ah, perdón, mamá. Otro chocomí. No sirve.